Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar virófagos y virus gigantes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, impartido por el doctor en ciencias biomédicas con orientación en inmunología, Francisco Josué Carrillo Ballesteros. Él es profesor investigador y sus líneas de investigación actualmente son bases inmunogenéticas de las enfermedades autoinmunes y biomarcadores en el estado de salud y enfermedad. Tiene distinción de candidato investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y actualmente es el responsable del área de análisis del laboratorio de diagnóstico e investigación molecular del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube como Aminoácida. No olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenido, doctor Josué. Adelante. Muchísimas gracias, Ashanti, y sobre todo muchas gracias por la invitación. De antemano, pues para mí es un gusto poder transmitir y compartir un poco de los conocimientos y de toda esta gran cantidad de información que a veces en la comunidad científica tenemos, pero poder hacer este tipo de divulgación siempre es muy enriquecedor, no solamente para nosotros que nos dedicamos al área científica, sino también para todas aquellas personas que a lo mejor les llamó la atención este tema y que quieren aprender un poco más el día de hoy. En esta ocasión yo les voy a presentar, les vamos a hablar un poco sobre los virófagos y su relación que tienen con estos virus gigantes, ¿no? Y empezar a plantear esta pregunta si realmente, pues, el enemigo es para ser mi amigo, ¿sí? Cabe mencionar que, bueno, todo esto, pues, es parte un poco de información, de una búsqueda de lo que se tiene recientemente a este, hasta la fecha, de, sobre este tipo de virus y que por lo tanto, pues, traté de resumir en una presentación de este espacio, ¿no? Entonces, estaremos abordando primero que nada para tratar de entender un poquito en este sentido, pues, qué son los virus o conociéndolos poco a poco, hablar obviamente de este término, qué significa virus gigante y entonces poder entrar a la siguiente parte de decir, bueno, cómo es posible que un virus infecte a otro virus, ¿no? Eso nos va a llevar a romper una serie de paradigmas y plantearnos, entonces, una gran cantidad de, pues, ahora sí que preguntas y posibles perspectivas sobre la aplicación que llega a tener todo ese tipo de descubrimientos en el futuro. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos hablando un poco de los virus, digo, yo sé que a estas alturas del año 2021, toda la gente, pues, hemos estado ya muy familiarizados con el tema de las infecciones virales, es decir, qué es un virus, tratar de obviamente distinguir a los virus del resto de los microorganismos y de todo el montón de, pues, seres vivos que existen allá afuera y que de alguna forma, pues, entonces, retomar un poquito eso para poder entender mejor el concepto de lo que vamos a estar, este, discutiendo el día de hoy. Bien, para comenzar, pues, tenemos que tomar en cuenta que los virus, prácticamente van a estar donde quiera que nosotros miremos, en el agua que tomamos, en el aire que respiramos, en los alimentos que comemos, en las superficies que tocamos, en las personas que abrazamos. Entonces, podemos decir que en realidad, pues, al igual que las bacterias, al igual que los hongos, en la cantidad inimaginable que ni siquiera podamos dimensionar, de virus que existen en nuestro planeta y cómo estos virus pueden tener un papel importante, sobre todo a nivel de los ecosistemas y la relación con otro tipo de seres vivos en la naturaleza. Solo para mencionar un dato interesante, bueno, ahí ustedes ven ese 10 con un montón de ceros, para ser más exactos, pues, son 10 a la 31 y este es el número de partículas virales presentes exclusivamente en los océanos. Es decir, si para que se puedan dar una idea de la cantidad de partículas virales que existen en la superficie de nuestro planeta o por lo menos en el océano, pues, esto equivale a 10 mil millones de veces más que el número estimado de estrellas en todo el universo, o lo que conocemos hasta ahorita del universo. Entonces, quiere decir que realmente, pues, no estamos solos, quiere decir que todo el tiempo los virus han formado parte de nuestra historia, de nuestra evolución y que, por lo tanto, de ahí surge esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿cuál es el papel o cuál ha sido, pues, la relación que hemos tenido nosotros desde la existencia de la vida misma con este tipo de entes o de seres microscópicos y, pues, plantear nuevamente la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta bastante complicada de poder responder, pero hasta la fecha, pues, existen, pues, ahora sí que un debate, un gran dilema todavía en el que los científicos no se han puesto de acuerdo o no hemos podido ahora sí que aterrizar en una idea concreta o en una definición en la que podamos nosotros definir si los virus, pues, se encuentran realmente vivos o es algo completamente inerte. Entonces, lo que sí sabemos es que los virus, pues, están presentes en una gran diversidad de formas, de estructuras que van a infectar a una gran cantidad de seres vivos. Prácticamente existen virus que pueden infectar a todo tipo de seres vivos y que, en este sentido, al tratar de analizar, ya con ayuda de las herramientas de secuenciación y de biología molecular que nosotros contamos actualmente, se ha prácticamente propuesto una clasificación en la que, al tratar de armar este rompecabezas y al tratar de crear un árbol filogenético, como en el caso de los, del resto de los seres vivos, que si los mamíferos, que si las plantas, que si las mismas bacterias, entonces, ha sido complicado y hasta la fecha no hemos podido llegar a encontrar un antecesor o un ancestro en común que pudiera decir que fue el punto de partida para que diera origen a la gran diversidad de virus que tenemos hoy en día. En la actualidad existe una instancia a nivel internacional que es el ICTV o International Comedy and Taxonomy of Viruses, que se encarga prácticamente de la sistematización y clasificación de los virus, el cual, pues, sufre muchas modificaciones y propuestas año con año, en el que, este, de julio del 2021, es decir, la, 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 la última propuesta más reciente, se reconocieron no solamente, pues, los taxones que, que ya estaban establecidos desde los años 70, como lo son, por ejemplo, los géneros, las familias, sino que entonces, poco a poco, gracias a todas las herramientas que, con las que contamos hoy en día, para hacer la comparación del análisis genético y proteómico de los virus, pues, se han propuesto, inclusive, diferentes, y ahora ya les llamamos también, eh, reinos, ¿no? Eh, en inglés existe la, la clasificación, no son dos, dos niveles diferentes, los, los, los reinos, eh, que para nosotros la producción en español es igual, reino, que son realm y kingdom, este, para ellos, pues, bueno, ponen el kingdom debajo de los realms, para tratar de hacer una analogía con los diferentes, este, con los dominios que se aplica para, para los seres vivos, y que eso nos ha permitido clasificar a la gran diversidad de virus en estos seis reinos, que son el reino riboviria, que como el nombre lo está diciendo, ribo, pues, son virus que utilizan mecanismos de replicación directamente relacionados con el RNA, y aquí, por ejemplo, podemos mencionar que entran en esta categoría los virus de RNA como lo es el SARS-CoV-2, conocido ya por todos nosotros, pero también existen, eh, en segundo plano, los duplo DNA virus, que son virus que tienen un genoma de DNA y que tienen dos, doble cadena, ¿no? Es una estructura bicatenaria con una estructura proteica común, y, eh, aquí podemos encontrar muchos virus que también, pues, conocemos que son importantes desde el punto de vista clínico, como los herpes virus, ¿no? Tenemos virus de DNA monocatenario, que como, eh, algunos, este, polioma virus, tenemos, eh, en menor grado otro tipo de virus menos comunes, como los varidenia virus, que son, este, comparten ciertas estructuras proteicas, eh, algunos virus filamentosos más pequeños que pueden infectar algunas arqueas, y algunos virus más inusuales, como los virus que solamente son RNA, los satélites, los virus, etcétera, que ya entrarían en otra clasificación, ¿no? Pero, entonces, hablando de esta gran diversidad que podemos nosotros llegar a encontrar en el tema del mundo de los virus, pues, vamos hablando ahora, sí, de tamaños para tratar de establecer, pues, qué tan grande es realmente cuando nosotros decimos un virus gigante. Bueno, recordemos que los virus, pues, están presentes ahí en la naturaleza en una gran diversidad de formas y tamaños. Eh, aquí les muestro una imagen en la que se pueden dar cuenta de esta diversidad de formas en las que tenemos, por ejemplo, estos famosísimos, están en el centro, ¿verdad?, los, eh, pareciera como una especie de extraterrestre, que son los famosos bacteriófagos, virus que infectan a las bacterias y que, y eso, me, inyectan su material genético a través de un, un mecanismo, eh, de, de, enzimático donde hacen una lisis de la pared bacteriana y que solamente penetra el, el ácido nucleico y dejando toda la cubierta por fuera. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del virus del mosaico del tabaco, estos virus que son, este, helicoidales que parecían así como bastoncitos. Tenemos al virus del ébola, uno de los virus también inclusive más grandes, que también es considerado un virus filamentoso. Este virus que tiene una forma como de bala, que es el virus de la rabia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del término de virus, en realidad es bastante complicado poder llegar a aterrizar en una posible clasificación que nos permita a, a, a generalizar sobre todo. O sea, hay que tener en cuenta las características del hospedero, eh, las características de replicación, el tipo de genoma, etcétera. Por lo tanto, eh, uno de los descubrimientos más recientes que se tienen en el tema de este tipo de partículas virales, pues es justamente el, el descubrimiento, las observaciones que se hicieron desde 2003, en las que prácticamente se descubrió el primer virus gigante. Nada más para ponerles a ustedes en contexto y para que más o menos lo vayan dimensionando, esta es un, una comparativa del tamaño que pueden llegar a tener los virus. Estamos hablando del orden de los nanómetros, es decir, son partículas microscópicas que ni siquiera podemos observar en algunas ocasiones con un microscopio óptico. Necesitaríamos aquí la utilización, la mayoría de las imágenes que tenemos de los virus, pues son tomadas con microscopía electrónica, que pues tienen una alta resolución y que nos permiten distinguir estos, estos detalles en algunos casos. Entonces, llegamos a tener virus muy pequeños, como los parvovirus, que llegan a tener un diámetro de 20 nanómetros, algunos virus de la hepatitis, que están entre los 30 y los 50 nanómetros, el papiloma virus, que son los 50 nanómetros, rotavirus, 80, influenza, 100 nanómetros, el SARS, por ejemplo, que obviamente es más o menos de la misma tamaño del SARS-CoV-2, 120 nanómetros, VIH 120 también, el virus de la rabia, que también es un poco más alargado, los virus de herpes, que son de los virus más grandes que tenemos y pues en comparación, por ejemplo, con el virus del ébola, ¿no? Entonces, podemos decir que en este sentido, pues si se fijan el tamaño promedio de una partícula viral, pues podríamos decir que está entre los 100 y 200 nanómetros aproximadamente. Bueno, entonces, cuando hablamos en término virus gigantes, ¿a qué nos referimos? Pues obviamente estamos considerando que son virus de un tamaño superior al promedio y que en un principio, de hecho, cuando se descubrieron, fueron confundidos con bacterias gran positivas. De hecho, se pensaba, o sea, porque inclusive se alcanzaban a visualizar en un microscopio óptico. Estos virus fueron descritos por primera vez en 2013, el primero de ellos, el famoso mimivirus, que después se descubrió que pues era responsable de infectar inclusive algunas amibas de vida libre, como por ejemplo las del género acantamiba, y que poco a poco se empezaron a caracterizar y a distinguir por una estructura bastante compleja, una diversidad en cuestión de los tamaños, formas que también pueden ir desde las capsides psicosaédricas que tienen en promedio 200 nanómetros hasta partículas esféricas o voides que pueden alcanzar a los 750 nanómetros de longitud. Es decir, estamos hablando de no solamente dos, sino hasta cinco o siete veces más el promedio del tamaño de cualquier partícula viral. Entonces, de ahí el término de virus gigantes, que en inglés lo traducen a veces como giant virus, o recortado abreviado como girus, o sea, girus, ¿no? Como gigante, girus de virus. Entonces, el primero de ellos, como les menciono, pues que fue este mimivirus, el cual les muestro aquí en esta imagen, pues fue descubierto en Bradford, Inglaterra, y prácticamente, o sea, este virus fue aislado desde, me parece que fue el 92, pero fue hasta el 2003 que se reconoció como un virus completamente diferente y que con ayuda de investigadores de una universidad en Francia, pues se pudo caracterizar por completo, ¿no? Años más adelante, por ejemplo, en 2011, se identificó también otro virus de esta naturaleza, que es el megavirus, descubierto en muestras de agua de mar de la costa chilena, y en 2013, otro de los más conocidos, que son los Pandora virus, descubiertos en humedales de también muestras de agua y de suelo de Casablanca, Chile. Entonces, eso es bastante interesante, porque los virólogos, que prácticamente ya tenían acceso a muchas de las herramientas de análisis genético y de biología molecular, pues ahora sí que empezaron a decir, bueno, es que nosotros, o parte de los lineamientos generales que existían en los comités internacionales decían, bueno, para tú proponer que hubiera una nueva especie de virus, no solamente bastaba con que me dieras la secuencia de un DNA o de un RNA, tenías que demostrarlo, tenías que inclusive tener evidencia experimental de que este virus era capaz de replicarse en modelos celulares, etcétera, ¿no? Y que entonces todo eso, pues, te permitía ya ahora hacer una propuesta y poder decir, es una nueva especie, un nuevo género, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues, en la actualidad ya hay un consenso de que, pues, las herramientas que tenemos son tan sofisticadas que inclusive, pues, ya es suficiente proponer la secuencia viral y que entonces, pues, al hacer comparación con diferentes bases de datos genómicas que ya se tienen, pues, este, pues, muy bien caracterizadas, es decir, que realmente esa secuencia que estoy proponiendo corresponde a un nuevo ente, ¿no? Y esto sí fue interesante porque a partir de estos años, o sea, prácticamente a partir de la década anterior, pues, entonces los científicos empezaron a agarrar ahora sí que muestras de cualquier índole de suelos, de alimentos, inclusive de agua, de superficies, de diferentes ecosistemas, para entonces seguir secuenciando y caracterizando cualquier cosa que se les pusiera enfrente. Entonces, eso permitió que cada vez, pues, se incremente año con año el número de, pues, nuevas especies de virus que estamos caracterizando, ¿no? Entonces, haciendo ahora sí la comparativa, ¿no?, en cuestión del tamaño, pues, justamente si se fijan, este es uno del tamaño promedio de un mimivirus que tiene aproximadamente 400 nanómetros de diámetro y que, pues, obviamente, pues, es muy grande en comparación con otros virus que les acabado de mencionar, ¿no? Entonces, realmente, a pesar de que la primera de las características que llama la atención, pues, es, obviamente, hablar del tamaño, ¿qué pasa con estas secuencias?, ¿qué pasa con estos genomas?, ¿para qué es lo que realmente codifican sus ácidos nucleicos?, y realmente este tipo de virus gigantes resultarán o podrían tener características distintas a los ya conocidos virus que sabemos que generan ciertas enfermedades, que sabemos que están presentes en la naturaleza y que los hacen, quizás, pues, o que les brindan características que nos hagan pensar que realmente están más cerca de la vida que de lo inerte. Entonces, ese tipo de preguntas es lo que todavía, pues, sigue investigando y que estamos, ahora sí que, pues, en pañales, ¿no?, en este sentido. Entonces, ahorita todavía estamos en la etapa de caracterización, de aislamiento, de identificación, pero realmente es muy poco lo que sabemos con respecto a la función que llegan a tener muchos de estos genes de este tipo de virus. Entonces, ¿qué otro tipo de características podemos describir? Bueno, conforme se fueron dando este tipo de descubrimientos y la propuesta de decir, bueno, es que también aquí hay otro tipo de virus, acá está otro y acá está otro, solamente que antes, pues, no los volteábamos a ver. Entonces, se fueron agrupando en una categoría de virus de DNA núcleos citoplasmáticos grandes, ¿no?, en inglés las siglas NCLDV, que, pues, todo este tipo de, o sea, tenían en común su tamaño, la estructura, la longitud y la complejidad del genoma, que, pues, eran muy diferentes del resto de las partículas virales. Entonces, en la propuesta original, el grupo estaba formado por algunas de estas familias, la familia Poxviride, Asfaviride, Iridoviride y Ficodenaviride, ¿sí? Estas familias, pues, se caracterizaban, una de las razones que tenían en común era justamente la presencia de DNA bicatenario, los cuales, pues, tienen la capacidad de replicarse parcial o totalmente en el citoplasma de las células hospederos, las cuales eran, la mayoría de estas eran células eucariotas y que también compartían ciertas similitudes genéticas que apuntaban precisamente a un hipotético común, es decir, a un ancestro hipotético en común. Por lo tanto, bueno, el descubrimiento de los virus, pues, sentó las bases, o sea, empezó a abrir el camino para tratar de aislar e identificar a otro tipo de virus gigantes con el desarrollo de nuevas técnicas a nivel molecular principalmente, en las cuales ya no solo estábamos o no dependíamos nada más de la microscopía como tal, sino que ahora tenemos herramientas de secuenciación masiva, secuenciación de nueva generación, que nos permiten hacerlo, pues, mucho más fácil, más eficiente y más económico, ¿no? Entonces, pues, poco a poco se fueron sumando a la lista diferentes virus, como los Marseille virus, los Fausto virus, los Pandora virus, Cedrat virus, Paito virus, Orfeo virus, Molivirus, Pacman virus, y así es, Pacman virus, lo pusieron en nombre en honor a Pacman, y los Caemavirus. Entonces, ahora sí que este tipo de descubrimientos, pues, empezó a plantear o replantear las bases de la clasificación taxonómica que se tenía hasta ese entonces, y se propuso un nuevo orden viral llamado los megavirales, ¿no? Obviamente el prefijo mega por el tema del tamaño. Y entonces, ¿a quiénes son las células hospederas o a quiénes infectan estos virus gigantes? Bueno, una de las, de lo que sabemos, o de los primeros hallazgos que se empezaron a tener con la identificación de algunos de estos virus es que infectaban a células eucariotas u organismos unicelulares eucariotas, como por ejemplo, algunas amibas de vida libre, de hecho, del mimivirus, que fue el primero que se descubrió en 2003, es, su hospedero es una acantamiba polífaga, ¿sí? Que es una amibada que se encuentra presente en ríos, lagos, etcétera, y que entonces, pues bueno, se replica como tal. Las amibas, recordemos que sí son seres unicelulares que alcanzamos a distinguir en el microscopio óptico, entonces, si tenemos la suficiente resolución como tal, pudiéramos llegar a alcanzar a ver algunas de estas partículas dentro del citoplasma de la célula hospedera. Entonces, de ahí que también, pues, llame mucho la atención y que, pues claro, que en algún inicio se pudieron haber confundido con alguna otra bacteria. Algunos otros de las células hospederas, o ejemplos de estos hospederos, los encontramos, por ejemplo, en algunas algas, como las algas del género chlorela, micromonas y ostrocopus. Entonces, poco a poco, se fue incrementando la información y se fueron describiendo este tipo de virus y se describió posteriormente que había algunos casos de estos virus gigantes que presentaban ciertas alteraciones en cuestión de su ciclo de replicación y en cuestión sobre todo de, pues, al tratar de poder comprender la capacidad que tenían estos virus para, pues, infectar, o por qué entender su maquinaria para poder infectar a la célula hospedera, pues, se descubrió que algunos de estos virus estaban o sufrían un proceso de infección por parte de otro virus, ¿sí? Y ahí entonces es cuando se describe el término de los virófagos. Entonces, los virófagos fueron aislados por primera vez en este tipo de células hospederos que ya estaban infectados con algunos de los virus gigantes y que entonces se vio ahí una especie de coinfección, por así decirlo. Estos virus, pues, eran virus de un tamaño mucho menor, un poquito más, este, pues, ahora sí que similar a lo que tenemos nosotros por medio de los otros virus que les mostré al inicio y que codificaban también alrededor de 20 a 34 proteínas. Por lo tanto, podríamos llegar a considerar que el término virófago, pues, se utilizó, pues, de forma, haciendo una analogía a los bacteriófagos, es decir, estos virus que infectaban o que se comían, pues, como tal, a las bacterias, pero que entonces se podrían, podríamos decir que los virófagos son parásitos de los propios virus gigantes que secuestran y que se apropian también de la maquinaria esencial para la replicación del virus, o sea, que está utilizando el virus gigante para utilizarla a su favor, ¿no? Entonces, aquí les puedo mostrar dos rutas o dos posibles mecanismos de entrada que se han descrito para dos virófagos en particular. El primero de ellos, el que está en color azul, bueno, el virus que ustedes alcanzan a ver en color azul, eso es el virus gigante y que en asociación, por ejemplo, con las partículas que están en color rojo, esos son los virófagos. Uno de estos es el virófago Sputnik que entra justamente en un mecanismo de, pues, simultáneo al momento de la entrada del, en este caso son los mamavirus, que son otro tipo de virus gigantes y entonces, si se fijan, pues, ingresan a través de este mecanismo de fagocitosis y que al mismo tiempo, de manera simultánea, pues, entonces, el virófago, pues, está ahí, ¿no? Acompañando en todo este proceso al virus gigante y que, por lo tanto, bueno, el virus gigante aprovechará, así como cualquier otro virus, aprovechará la maquinaria celular para poder generar sus propios componentes proteicos, sus propias copias de ácidos nucleicos y generará, obviamente, pues, todas las condiciones necesarias a su favor, pero en ese inter, entonces, los virófagos al mismo tiempo, pues, entonces, dicen, bueno, ya que me pusiste ahora sí todo en bandeja de plata, ahora voy yo. Y, por lo tanto, van a empezar a también utilizar esta maquinaria de replicación que está ya poniendo en ejecución el virus gigante para empezar a producir sus propias proteínas, de tal manera que, entonces, llegará un momento o una fase en la que ahora sí que el virófago dominará este proceso de coinfección y empezará a generar, pues, una mayor cantidad de partículas de él mismo, ¿no? Obviamente, al virófago no le conviene, pues, que la célula se destruya y que mucho menos el virus gigante, pues, abandone al hospedero, porque entonces, sin él, no tendría esta capacidad de poder generar sus propios mecanismos, ¿no? En cuestión del tamaño, pues, de hecho, las partículas virales de los virófagos, pues, son más pequeñitas y muchas veces ni siquiera generan, no generan un daño citopático que se pueda, inclusive, visualizar a través de un análisis como tal. Entonces, pues, prácticamente van saliendo y permanecen así como desapercibidos, ¿no? Aparentemente. Todavía no sabemos si realmente este mecanismo en el que el virófago toma las riendas de la replicación o de los mecanismos de replicación que tiene la célula hospedera pueda ser, inclusive, un mecanismo de inhibición o de competencia para que, entonces, el virus gigante no genere copias de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí queda todavía un poquito la pregunta y, bueno, nada más para comentar, entonces, otro segundo mecanismo de entrada, tenemos el caso de los mavirus que entran de forma independiente y que, en este caso, es un mecanismo de entrada por una endocitosis mediada por clatrinas, que son proteínas de aquí de la superficie celular y que, entonces, favorecen la integración de su genoma en un estado como de profago y, entonces, cuando ya, ahora sí que ingresa o está la célula infectada por un virus gigante, puede ser que, entonces, pueda entrar en acción o reactivarse este proceso y ocurrir, entonces, un mecanismo similar al que antes describimos, ¿no? Entonces, en realidad, aquí todavía sigue habiendo una gran cantidad de preguntas, no tenemos todas las respuestas y es algo que se sigue todavía investigando, ¿no? Entonces, pues, realmente, todo esto nos ha llevado a replantearnos, pues, muchas preguntas o mucho de lo que sabíamos nosotros en la actualidad sobre el proceso de infección viral. ¿Qué dicen los científicos o qué dicen los expertos referente, pues, a todo este tipo de hallazgos? Bueno, esto nos ha llevado a plantear inclusive la posibilidad de que en el pasado o desde que prácticamente surgió la vida en la faz de la Tierra, pues, quizá parte de estos procesos evolutivos, pues, fueron favorecidos por la presencia de partículas virales. Entonces, existen, pues, como, por ejemplo, virólogos, como en este caso aquí les puse la opinión, la reflexión de dos investigadores, como el doctor Corey Settle de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, que dicen, ¿no? Dicen, pues, sin ellos tampoco podríamos existir nosotros. Entonces, realmente ahí, pues, es interesante o es hasta inclusive filosófico, ¿no? De decir, bueno, qué tan dependientes somos nosotros de los virus y decir, bueno, realmente, este, los virus se han adaptado para poder evolucionar y entonces tratar de replicarse en nosotros o al revés, ¿no? O sea, nosotros nos hemos adaptado a los virus, quién sabe. Realmente, como dice el doctor Jens Kahn de la Universidad, del Instituto Nacional de Alergia e Inflamadas Infecciosas, dice, realmente no tenemos ni idea de lo que hay allá afuera y es cierto, también eso, no tenemos todavía conocimiento de la gran cantidad de, pues, diversidad y de posibles partículas virales, sobre todo en este sentido, pues, que pueden estar, por ejemplo, en los casquetes polares, en zonas inexploradas de la Tierra, en las zonas áridas o desérticas y que muchas veces, pues, no hemos tenido esa oportunidad de salir a buscar y que nos podríamos llevar, pues, muchísimas sorpresas, ¿no? Y entonces, una de las cosas más interesantes que relacionan es el papel que pudieran llegar a tener los virus gigantes y obviamente, pues, el proceso también de manipulación hasta cierto punto de los virófagos, pues, es decir, ¿no? Realmente, si los virus pudieran estar, pues, más cerca de la vida que de lo, más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, hay personas que afirman y que dicen, yo sigo creyendo como el doctor Hiroyuki Ogata de la Universidad de Kioto en Japón que los virus están vivos, ¿por qué? Porque hay muchos elementos que están a nuestro favor pensando que ellos están evolucionando, tienen material genético, se integran el material genético en muchas de las células de sus hospederos y, por supuesto, pues, son muy importantes para la vida y para los procesos de evolución misma, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues, la siguiente, o sea, nos deja, les comparto todo este tipo de información como un ejemplo de que en realidad pues no sabemos todo todavía y que nos hace falta mucho por conocer, por investigar, por descubrir, sin embargo, pues, todos estos antecedentes y estas bases pues nos pueden llevar a plantearnos el escenario que viene para el futuro, ¿no? Entonces, de entrada, lo que yo les puedo como, les dejo así como de reflexión a toda la audiencia que nos está acompañando es que, por una parte, bueno, en este tipo de virus, tanto los virus gigantes como los virófagos y por esa peculiaridad que tienen para asociarse a ciertos microorganismos causantes de graves neumonías, por ejemplo, sabemos que hay muchas amibas, sobre todo de este género, acantamiba, que pues son responsables de casos de meningitis o, por ejemplo, afectaciones, pues, a nivel del sistema nervioso central, pues, pudiera ser que quizás algunas de estas amibas estén infectadas con estos virus gigantes o esos virus gigantes a su vez por virófagos que quizás haya una relación, por ejemplo, con un pronóstico negativo en los pacientes en la clínica, no sabemos, ¿no? Porque todavía no nos hemos metido a investigar ese terreno y solamente hemos descrito a la gente teológico, pero no teníamos ni la más mínima idea que dentro de esos microorganismos podrían existir inclusive otros virus o, pues, invadidos todavía por otros virófagos, ¿no? Entonces, este, esto nos lleva también a plantearnos la segunda pregunta o la segunda, pues, reflexión sobre si este tipo de virófagos pudieran tener alguna aplicación, ¿no? En biología o en la salud, en la medicina. ¿Por qué? Porque ya sabemos hasta la fecha que existen propuestas de utilizar, por ejemplo, bacteriófagos para el control de las infecciones bacterianas y eso podría llegar a resolver o a hacer una posible solución, un rayito de esperanza para este problema tan grande que tenemos en la actualidad como lo es la resistencia antimicrobiana por el mal uso o el uso indiscriminado de los antibióticos, ¿no? Entonces, si tenemos el conocimiento de que existen virófagos, ¿verdad? Que pudieran infectar de esta misma manera a otro tipo de virus o a lo mejor no al virus como tal, pero sí competir con las células hospederas o modificar genéticamente algunos de estos virófagos para que expresen ciertos genes que compitan con la infección que se está dando en una célula hospedera, entonces, pudiéramos proponerlo como una especie de terapia o un mecanismo que en lugar de utilizar antivirales o fármacos que vayan dirigidos a interrumpir un proceso de infección viral, pues tenemos propiamente dicho a otro virus o a otro ácido nucleico que está compitiendo por los mecanismos de replicación de los PDR. Entonces, nos hace falta ahora sí que un montón de información, de hallazgos, de evidencia, pero la posibilidad ahí está, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista evolutivo, pues dada la sospecha de que como tal no hemos podido encontrar quizás un ancestro en común para todos estos virus y las clasificaciones que se han llegado a presentar, es probable o los biólogos que se encargan de estudiar todo este tipo de teorías evolutivas, pues también inclusive han llegado a sugerir que los virus han logrado aparecer en diferentes momentos de la historia. No necesariamente tiene que haber un ancestro en común, sino que en realidad pudieron haber surgido por sus características, o sea, hay virus que son muy diferentes unos de otros y pues a lo mejor no es tanto hallar un ancestro o un origen, sino que a lo mejor pudieron haberse generado por otro tipo de mecanismos de forma espontánea en distintos momentos de la historia de la vida en la Tierra. Y eso entonces también nos lleva a la posibilidad o a plantearnos ahora sí que pues si esto logró ser en algún momento de la evolución, pues no existen razones para pensar que la emergencia de nuevas especies no pudiera ocurrir de nuevo, y más pues todo este tema de lo que hemos estado experimentando ya en estos meses. Por ende, pues el acelerado descubrimiento de los nuevos virus ha revelado un nuevo panorama o un nuevo escenario sobre cómo los virus también empiezan a impactar no sólo en los seres humanos o como agentes causales de enfermedades, sino directamente en el control de las especies, de bacterias, de amibas, de hongos, de parásitos, de otros animales o plantas y que entonces van a ir modelando inclusive los ecosistemas, ¿no? Todavía no hemos podido por ejemplo identificar o no hay evidencia de cómo en realidad este tipo, haya virus que puedan formar parte de esta naturaleza pues que formen parte del viroma humano, entonces ahí también esa es otra pregunta de investigación y como tal, bueno, pues sabemos perfectamente que los virus pueden llegar a influir de muchas maneras, ya sea transfiriendo por ejemplo genes de resistencia en casos de algunos bacteriófagos, ¿sí? Entonces, este tipo de transferencias, este tipo de interacciones que pueden llegar a estar presentes en el caso de los mecanismos de replicación viral, llámense el virus que quieran o del tamaño que quieran, entonces nos hace plantearnos que la evolución puede, o sea, el eslabón perdido puede estar precisamente en este tipo de virus, ¿no? O en alguno de los ancestros que todavía pues no se han logrado, ahora sí que no hemos logrado completar el rompecabezas, pero pareciera ser que ahí hay una posibilidad de tener mayores respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo pues les planteo aquí esta, esta es también parte de otro artículo que me pareció muy interesante en el que justamente de ahí tomé la inspiración para el título de la charla, ¿no? Realmente, o sea, si sabemos que los virus, pues que finalmente son nuestros enemigos, pueden llegar a infectarnos y generar algunas enfermedades en nosotros los seres humanos, entonces pudiera ser que este virófago, ¿verdad? Existe esa posibilidad, o sea, por eso es que da la pregunta al aire, ¿no? Realmente, si este virófago que es el enemigo de este enemigo, ¿lo podríamos usar a nuestro favor o podríamos ayudarnos para controlar inclusive algunas enfermedades o algunos procesos a nivel evolutivo o ecológico? ¿Quién sabe, ¿no? Entonces, ahora sí que están los elementos, están ahí todas estas piezas de un gran rompecabezas y, por supuesto, pues el día de mañana a nosotros nos tocará ir tratando de dar respuesta a todas estas interrogantes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de mi parte agradezco muchísimo su atención, agradezco mucho el haber compartido por unos minutos esta información, este conocimiento y quedo aquí al pendiente por alguna duda o alguna pregunta que exista por parte del público. Muchas gracias. Hola de nuevo, Josué. Muchísimas gracias por tu presentación. Definitivamente es un tema prácticamente nuevo. Digo, no tiene ni 20 años que se descubrió el primer virófago y virus gigante. Entonces, pues es un tema novedoso y pues muy interesante. te agradecemos por tu tiempo y por tus conocimientos también. Yo quiero hacer aquí algunos comentarios y es que eso que mencionas sobre la evolución de los virus a mí se me hace súper interesante y una pregunta, o sea, un comentario que vi en un video y aparte leí en un artículo por allá es ¿cómo poder catalogar a un virus como no vivo? O sea, nosotros lo catalogamos porque según nosotros pues no tiene una maquinaria completa como la conocemos que la tienen la mayoría de los organismos que consideramos vivos, ¿no? Pero justamente como un ser no vivo puede parasitar a otro ser no vivo. Entonces, sí hay muchísimas preguntas que yo creo que se están respondiendo ya desde el momento en que se comenzó a que se descubrió esto. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los hospederos de los virus gigantes? Sabemos que los virófagos parasitan a los virus gigantes pero los virus gigantes ¿qué parasitan? Ok, por lo menos los primeros que se empezaron a descubrir fueron virus que se encontraron parasitando a algunos seres microscópicos unicelulares como por ejemplo algunos protistas amibas de vida libre principalmente del género acantamiba pero que después empezaron a ver que no solamente pues eran en este tipo de microorganismos sino que también por ejemplo se empezaron a encontrar en algunos algas unicelulares presentes porque se empezaron a agarrar y empezaron a analizar así que de todo muestras de agua por ejemplo de los océanos muestras de ríos de lagos entonces pues fueron como los primeros pero realmente estos son como los más característicos ¿no? o sea en cualquier artículo aunque sean del viejito ¿no? del 2010 o 2011 pues van a hablar todos estos de que pues mencionan el caso muy particular por ejemplo del mimivirus que es el que más sabemos porque pues fue el que primero se empezó a caracterizar pero pues son prácticamente estos no he revisado o desconozco si haya por ejemplo virus gigantes que puedan infectar a por ejemplo a plantas o por ejemplo a mamíferos o inclusive las propias bacterias pero pues estos son los clásicos como tal claro está muy interesante ¿no? también el mecanismo de replicación que nos explicaste hace un rato bueno hay una pregunta por parte del público que dice por parte de Bererit Carmesí y es muchas gracias Francisco muy interesante ¿algún artículo que habla acerca del rol de los virus en el ecosistema? sí de hecho aparte de digo ya no alcancé a agregar aquí las referencias pero existen una gran cantidad de información referente a ustedes ahí sobre los virus gigantes simplemente si ustedes escriben así en los buscadores giant viruses les van a salir una gran cantidad de información todo es pues relativamente reciente les digo que ahora sí que del 2010 para acá hay un artículo que por ejemplo nos menciona este es muy reciente de hecho lo encontré nada más así como las las galeras pero supongo que está en proceso de publicación pero hay un artículo cuyo autor es Nino Barreat y Aris Katsourakis que nos menciona la evidencia de evidencia por un mil millones de años entre los virus los virófagos y las células eucariotas entonces ahí habla un poquito como de las relaciones que les menciono donde pues a lo mejor ahí es donde hay un poco más de pues o sea no tanto un sinergismo sino más bien como una dependencia una relación ahí simbiosis que se puede llegar a presentar pero como tal existe una gran cantidad de información ¿no? entre pues ahora sí que de todos estos virófagos o de los virus gigantes muchísimas gracias bueno Josué te agradecemos nuevamente tu tiempo y tus conocimientos muchísimas gracias a toda la audiencia que nos estuvo viendo en vivo recuerden que este video se queda en la página de Facebook de Bioquímica y Biología Molecular y también en mi canal de YouTube Aminoácido entonces nos vemos el siguiente martes con otro webinar y hasta luego ¡Gracias! Aminoácido